Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Elden Ring Shadow of the Airtree porque te voy a dar la guía para la mejor build de mago arcano. Con esta te vas a echar a todos los jefes de 3 a 6 golpes. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Elden Ring y videojuegos en general. Nota importante, esta build sigue siendo efectiva después del parche versión 1.12.3, el primer parche de nerfeos que nos trajo esta actualización. Como acabas de ver, Mesmer no nos duró ni 30 segundos, y eso que no tengo los puntos en arcano ideales. El secreto de esta build es justamente el hechizo que me estás viendo usar en pantalla, espinas impenetrables. Nada más que tienen un pequeño truco. Como puedes ver, en este momento, cuando lo lanzo, se va separando en 3 espinas diferentes. Aquí lo importante es que tienes que estar bastante cerca de los enemigos para que cuando choquen, las 3 espinas se revienten al mismo tiempo, en el mismo lugar, y así maximices el sangrado que le vas a hacer a todos y cada uno de estos horribles. Presta mucha atención en este momento como el primer golpe que le voy a dar a Mesmer le voy a bajar 12.167 de daño, y no solo eso, el sangrado es tal que fue triple. Nada más que como es tan rápido, casi no se nota, uno podría pensar que solamente fue un sangrado. Y esto gracias a que las 3 espinas chocaron en el mismo sitio. Y por lo mismo, obviamente, queremos maximizar el poder de nuestros encantamientos de espinas, así como también el poder que hacemos con el sangrado. Lo que me lleva a mostrarte las armas, armaduras y talismanes que vamos a ocupar en esta build. Primero que nada, es el Báculo Materno. Este Báculo es el mejor para esta build, ya que tiene un rango A en escalado de arcano. Este Báculo lo vamos a obtener haciendo la misión de Ymir y Jolan. Si no tienes idea de cómo hacer esta misión o dónde tomarla, abajo en la descripción te dejo la mejor guía para que lo obtengas. Justamente ahora estás viendo el Báculo en pantalla. Para el arma secundaria tenemos dos opciones. La primera, el Báculo de los culpables, ya que este tiene una pasiva que va a aumentar tu hechicería de espinas y tu acumulación de hemorragia. Yo supongo que esta ya sabes cómo obtenerla, ya que la conseguimos en el juego base. De todas formas, abajo te dejo el link que te muestro exactamente dónde la puedes conseguir. La otra opción y más recomendable es tener cualquier espada, cualquier daga, pero lo importante es la ceniza de guerra. Y esta es la de resistencia. No solamente te va a dar más aguante a los golpes enemigos, muy importante ya que todo el tiempo vas a estar pegado a ellos, sino también va a ser más difícil que los enemigos interrumpan tu casteo del hechizo. Para la armadura vas a querer todo el set de Alberich. Este set lo vas a obtener haciendo las misiones de la mansión volcánica. En una de las invasiones, uno de estos chicos te la va a soltar. De igual forma, abajo te dejo el link de esa guía por si tienes problemas, pero es bastante sencillo de obtener. Este set lo que hace es que va a aumentar nuestro poder de hechizos de espinas. Básicamente, nuestro hechizo principal. Aquí tienes la opción de cambiar el sombrero por la máscara blanca, que básicamente va a aumentar tu daño cuando hay sangrado. Y como estamos haciendo sangrado a cada ratito con cada hechizo de espinas, esta puede ser buena opción, pero realmente no es tan necesario ese extra. Para los amuletos, ¿vas a querer la adoración de polvo estelar? Este amuleto también lo obtienes durante la misión de Ymir, justamente cuando completas el primer objetivo y regresas a entregárselo, te lo va a dar. Este talismán lo que hace es que va a reducir tremendamente el tiempo en el que lanzas los hechizos y encantamientos. Muy efectivo para poder spamear nuestras espinas impenetrables. El cambio es que vas a recibir más daño. Sin embargo, con la ceniza de guerra de la espada, así como con otros amuletos, vas a mitigar este efecto y no vas a tener problema. Como opción tenemos el icono de Radagón, que también va a reducir el tiempo para lanzar hechizos y encantamientos, no tanto como la adoración de polvo estelar, pero este no va a tener la penalización de daño. A continuación, vas a querer usar el talismán de gran escudo emblema del dragón, y esto va a neutralizar el daño físico. Insisto, como vamos a estar pegados a los enemigos, esto te va a ayudar muchísimo. Tu tercer talismán es el júbilo del señor de la sangre. Básicamente, la hemorragia en las cercanías va a aumentar tu poder de ataque, y no solo eso, también afecta directamente a nuestras espinas impenetrables. El cuarto es opcional. Yo te muestro el talismán de la masa de escultores, que potencia tus hechizos, pero lo puedes cambiar por algún otro defensivo, dependiendo del jefe al que te enfrentes. En la pócima de cataplasma, vas a quererte meter la lágrima sólida opalescente, que va a aumentar toda la neutralización de daño temporalmente. Así como también la lágrima resquebrejada que envuelve en magia, y esto va a mejorar tus ataques mágicos temporalmente. Para tus estadísticas, y esto considerando que eres nivel 150, si tú eres nivel más alto, siéntete libre de subirle a las estadísticas que más te convengan. Vas a necesitar 60 puntos en ímpetu, 20 puntos en mente, 18 puntos en tolerancia o estamina, esto para poder esquivar más que nada, ya que castear no te va a pedir mucho. Fuerza, 8 puntos, destreza, 12, inteligencia, 21, que es el mínimo que nos pide el bastón para poder utilizar, fe, 25, y esto es para el hechizo de espinas impenetrables, y finalmente arcano 70. Si tú puedes meterle más arcano, unos 80 sería lo ideal. El clip que me viste al inicio del video donde maté a Mesmer, yo tenía solamente 40 puntos. Para obtener el hechizo de espinas impenetrables, vas a querer llegar a este sitio de gracia, en la fortaleza sombría. Su nombre es Entrada a la Cámara Oscura. Es justamente el que tenemos antes de la batalla contra Mesmer. De este sitio vas a querer bajar las escaleras, hasta que llegues al puente que está en el exterior. Una vez aquí, simplemente crúzalo y gira a mano derecha, elimina estos mobs para que no te molesten, y sigue bajando las escaleras. También elimina a este chico, ya que nuestro objetivo es tirarnos a la cornisa que tenemos ahí abajito. Una vez abajo, te vas a encontrar esta lucecita, y aquí está nuestro hechizo, espinas impenetrables. ¿Cómo funciona el combo de esta build? Muy sencillo. Primero que nada, tu pócima de cataplasma para darte esos bufos. Después, en tu arma secundaria, te vas a equipar la daga o espada con la ceniza de guerra resistencia, para que aguantes el daño, y más importante aún, que no interrumpan tu casteo. Si quieres, regresa al báculo de los culpables como arma secundaria, y después, castea las espinas impenetrables, para que acabes con tus enemigos. Así de sencillo. Y aquí la tuviste, la mejor build para tu mago arcano. Y lo mejor es que no ha sido parchada, sigue vigente para la versión 1.12.3. Espero te haya gustado este video, por mi parte es todo, muchísimas gracias por verme, y hasta la próxima.